Entonces, ¿ni en los matices puede cambiar nada Barack Obama? Hombre, puede cambiar a nivel de discurso. Lo que sí que es evidente es que si tú analizas los discursos de Barack Obama, los discursos de Barack Obama se dirigen a un mundo mucho más plural, con muchos más matices, mucho más poliédrico, que por ejemplo si coges los discursos de George Bush. Los discursos de George Bush era blanco-negro, es lo que tú decías. En el mundo hay los buenos y los malos, punto. Y los malos voy a por ellos. Claro, el discurso de Barack Obama en este sentido es un discurso muchísimo más sofisticado que el de Bush y es un discurso que basta con leerlos, realmente tiene la capacidad de reconocer esa diversidad que hay en el mundo. Ahora, otra cosa es pasar de la sofisticación de ese discurso a acciones reales. sobre el territorio, acciones reales sobre el mundo, que realmente cambien el mundo de una manera significativa. Es que ahí el viaje es muy grande. Claro, sobre todo cuando hemos tenido una guerra, como es la guerra de Iraq, que realmente la gente, es la primera guerra que ve en directo y no ve nada. ¿No? Porque veo bombas, pero no entendía nada de qué iba el tema. Decían, sí, la guerra de Iraq, estoy en contra, pero realmente, ¿qué es la guerra de Iraq? Bueno, y surgieron muchísimas... Por eso te decía que hay... ¿A usted qué es la guerra de Iraq? La guerra de Iraq fue una verdadera locura. Fue una verdadera locura que formaba parte de un plan político, de un plan político, de los que se conoció como los neocon. Los neocon, realmente ellos se llegaron a creer de que ellos podían rehacer Oriente Medio de acuerdo con los principios democráticos tal como ellos los entendían. Que esto además lo tienen publicado. Es muy divertido leer estas cosas ahora, ¿eh? Pero ellos esto lo tienen publicado. Ellos realmente pensaron que, aplicando su plan, ellos iban a convertir Iraq en una especie de Dinamarca o Suecia en Oriente Medio. Claro, el problema es que son unos señores que todo lo que elaboraban lo elaboran sin tener ni idea de lo que están hablando. Entonces... Y el resultado, pues, es lo que estamos viendo. Entonces, estamos hablando de un sistema democrático en crisis. Dentro de un país que es el paradigma de la democracia, del que desconocemos casi todo. Que se lucha, porque hay una mente canciosa que dice que hay un rival, que es el Islam, del que tampoco conocemos nada. Entre medias hay una guerra, que es una locura. En eso hay que decir que Bush se ocupó bastante decir la guerra no es contra el Islam, es la guerra contra el terror. Lo que pasa es que el discurso de Bush y el concepto matizar se daban de bofetadas el uno con el otro. Y claro, y la capacidad que tenían sus asesores de articular un discurso con un mínimo de sofisticación también era realmente muy limitado. Entonces hablamos de una guerra que es una locura. Hablamos de... Vamos a mostrar la democracia al próximo ambiente, que pobrecillos, que ya no saben ni lo que es la democracia, pero tenemos Guantánamo. ¿Realmente este conflicto tiene alguna solución o sentido? Tiene alguna solución, pero a ver, tiene alguna solución primero si entendemos el conflicto. ¿Pero entendemos? No, pero vamos a ver, es que cuando se habla, por ejemplo, de la cuestión del Islam, de la democracia, yo pienso que hay que trascender aquí a los Estados Unidos, porque el problema de la supuesta contradicción que hay entre Islam y democracia no lo tiene solamente el Estados Unidos. Es en Europa, ¿eh? En Europa te encontrarías a legión de gente y tú te encontrarías a más de un periodista reputado y firma reputada de estos que publican en los periódicos que lo que te están defendiendo semanas y semanas también es que no se puede ser musulmaní demócrata. Eso te digo, el concepto va mucho. Una cosa es la cuestión de los Estados Unidos y las dos guerras que ha montado en Afganistán y en Irak. Esto es una cosa. Pero después tú aquí tienes un conflicto de tipo general de tipo general en estos momentos que estaría relacionado con lo que te decía antes de que el mundo del siglo XXI va a ser un mundo multipolar y va a ser multipolar a diferentes niveles y desde luego va a ser un mundo muy diverso. Va a haber más de dos bloques. Va a ser un mundo. Va a haber más de dos bloques y más de tres. Y que el problema es mucho más general y no lo podemos conseguir en Estados Unidos. La pregunta esta que tú haces, que haces constantemente, de la supuesta contradicción que hay entre Islam y democracia no la tiene solamente la política norteamericana. La tienes en las calles de muchas ciudades europeas y la tienes a nivel de calle. Por ejemplo, para ampliar un poco los horizontes, ¿cuál es el problema que plantea Turquía a la Unión Europea? Por ejemplo, es una cuestión... ¿Cuál es el problema que plantea Turquía a la Unión Europea? A ver, podríamos estar hablando durante horas con un lenguaje que no me entendería ni yo. Pero vamos a decirlo bien claro. El problema que plantea Turquía es que el 99% de la población es musulmana. Es musulmana. O sea, el propio Papa Ratzinger no estuvo de acuerdo con que Turquía entrase en la Unión Europea. Es un ejemplo que siempre pongo yo, porque es el más claro que hay. Es que el 99% de la población de Turquía es musulmana. Y entonces, buena parte de Europa está diciendo no se puede ser musulmán, no se puede ir a la mezquita, y al mismo tiempo estar de acuerdo con los valores europeos. Por lo tanto, Turquía no es europea. Pero claro, caso de Turquía, es un país que está ahí, está pidiendo el acceso. ¿Qué haces con todos los musulmanes que están viviendo en Europa ya en estos momentos y que tienen carne de identidad español, francés, los británicos no porque no tienen, alemán, etcétera? Pero claro, por el hecho de que van a la mezquita los vamos a convertir permanentemente en ciudadanos de segunda, porque si van a la mezquita, son musulmanes y profesan el Islam, no pueden ser demócratas. Claro, es que una de las cosas que también tendrá que hacer el mundo occidental, y aquí, Europa, podemos ponerlo, podemos ponerlo aquello en primer plano, en primer plano, es que, vamos a ver, aquí habrá que entender que esto que llamamos valores europeos, valores occidentales, no los podemos extrapolar inmediatamente al resto del mundo. Sobre todo si, por ejemplo, uno de los valores europeos que consideramos que es absolutamente innegociable es el de la secularización. Y esa secularización, además, la estiramos al máximo, la estiramos al máximo, y venimos a decir, venimos a decir cosas, a ver, para decirlo aquello, para decirlo claramente. Si una persona se autodefine a partir de la religión que profesa, esta persona no puede ser demócratas. Y sobre todo, si una persona es católica todavía, pero si esta persona es musulmana, no. Claro, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces, cuando el mundo occidental mira al mundo musulmán, muchas veces, la desconfianza inicial es que ya los ve como una gente muy religiosa, como una gente que va a la mezquita, religión lo igualamos a retrógrado, a retrógrado, por lo tanto, es una gente que su marco mental está en vete a saber tú qué siglo, y, claro, pues es que yo esto, yo no lo puedo aceptar. Entonces, organizaciones como, por ejemplo, la OTAN o la ONU, que se debían de ocupar un poco de interceder, ¿en qué papel están quedando? Aquí hay un gran error que muchas veces, cuando se habla a nivel de organización internacional, a nivel de organismo internacional, aquí hay un gran error a nivel de caña. Es que demasiada gente quiere pensar que una organización como tal tiene una capacidad de acción autónoma por encima de la voluntad de los estados que la forman. Esto no es cierto. Una organización siempre será lo que los estados que la forman quieran que sea y se ocupará de aquello que es lo que los estados que la forman quieran que se ocupe. La única organización que ha llegado, vamos a decir, la organización que ha llegado más lejos en este sentido es la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es la única organización donde ha habido una transferencia directa de capacidad de acción estatal del estado a una autoridad europea. Pero es que eso lo ha pasado en esta. Cuando, por ejemplo, se dice es que la ONU no funciona. Es que la ONU no funciona porque los estados que la forman creen que no funcionen. La ONU ya se ocuparon claramente ya desde el día que la fundaron la fundaron el primer día que la ONU no tendría ninguna capacidad de acción autónoma por encima la voluntad de los estados. Esa es la razón por la cual el secretario general de Naciones Unidas jamás de los jamáses ha tenido tropas a su disposición para utilizarlas como quiera. Y por eso cuando tú miras la organización de la ONU no olvidemos nunca que tenemos la Asamblea General de las Naciones Unidas donde todos los países valen igual. Valen lo mismo Andorra que Estados Unidos. Pero ¿dónde se corta el bacalao? Se corta en el Consejo de Seguridad. Y ahí hay cinco estados permanentes y con capacidad de veto permanente. Y ahí es donde se corta el bacalao. 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 Gracias.